Nos encontramos con Hugo Alonso en una nueva charla que presenta Abrapampa acá en el Parque Industrial, como siempre, capacitaciones para todos los ingenieros, los asesores, los productores. Pero primero hablemos un poco de qué pasó ayer. Ya llovió, pero bueno, antes de que llueva pasaron cosas. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ha sido una lluvia generalizada, no solamente que vino bien, sino que era sumamente necesaria porque ya no había posibilidad de que los verdeos que se habían hecho estaban en muy mal estado. Y a su vez, bueno, sienta un precedente como para el cultivo próximo que son los cultivos de hoja fina. Y dado el año que tuvimos pasado, también es una fuente de esperanza para poder sembrar y tener humedad, que es lo que tanto nos hizo falta. Así que bueno, por ahora no es la solución absoluta, pero fue una lluvia generalizada buena. Y hay una necesidad imperiosa por parte del productor de sembrar trigo, cebada, para llegar a fin de año. El año pasado o este año fue un año muy complicado. Un año complicado que en tu trayectoria como ingeniero y como asesor nunca lo has visto. No, desde ya. Vos fijate que este es el tercer año niña. Y si bien hace tres años cosechamos, y el año pasado también se cosechó, porque llovió en algún momento en diciembre, bueno, este año fue catastrófico. Tenemos las napas a cuatro metros, no alcanzamos a tener 100 milímetros en algunas zonas en el cultivo. Entonces, bueno, es una situación sin precedentes. Y sin precedentes con un nivel de costos muy elevado, tanto los alquileres como los insumos. Entonces hace que sea sumamente complicada la situación actual. Esperemos que nos ayude el tiempo, que es lo más cierto que podemos tener como productores o la ayuda más inmediata es con un buen clima. Bueno, ¿qué pasa cuando estos factores que no los maneja el hombre no puede tomar la decisión? Sí puede tomar la decisión de hacer un barbecho antes, después, la semilla, el fertilizante, pero no de la parte climática que es inmanejable. Y eso trae como consecuencias un efecto o daños colaterales como problemáticas con el cierre de los números de los alquileres, los que han tomado deuda, que no pudieron cosechar y no pueden pagar, hay que refinanciar. ¿Cómo está todo eso? Bueno, evidentemente está complicado. O sea, las empresas, las grandes empresas, saben que tienen este año que utilizar el sistema de financiación. De hecho, lo están tomando semilleros, laboratorios, algunos, porque si no, no es una forma operativa. Tanto el gran productor como el pequeño han padecido este año una situación crítica. Entonces, bueno, creo que vamos a tener que ayornarnos y, por supuesto, esperemos que venga un año favorable, porque acá lo que siempre te ayuda es la producción. Después los números, evidentemente, no dan, las hojas no valen, no valen en función de lo que cuesta hacerla. Los alquileres están altísimos, la gente paga esos alquileres porque tienen que seguir trabajando. Y bueno, no hay una política de sinceramiento. En ese momento empezaron como que iba a bajar algo y ahora se retomaron en los niveles del año pasado que son inviables a la producción. Claro, llovió y parece que pasó todo. Es así. Así que, bueno, siempre, toda la vida la tierra se ha cultivado. Con mayores costos, con menores costos. Con mayor tecnología, con menos tecnología. Siempre se ha sembrado. Entonces, lo único que te digo que nos queda a favor es tener un clima favorable para tener una buena producción. Porque es la única forma de llegar a un nivel de producción que el productor pueda, aunque sea, seguir subsistiendo. Porque es un año muy duro, va a ser un año muy duro. Sí, sí, y bueno, y aparte un año donde va a haber elecciones y está todo convulsionado. Pero bueno, el productor se dedica al campo, a sembrar, a cosechar, a hacer sus labores y estamos en los cultivos de invierno ahora, ¿no? Correcto, sí, ya estamos haciendo, ya se está sembrando, se está gente que está sembrando los trigos de ciclo largo, ya empezaron a sembrarlos, después vendrán los intermedios a corto y bueno, esperando de que sea favorable el tiempo y después realmente se hace por necesidad, no por una cuestión de gusto. A lo mejor la gente, si bien utiliza la fina como rotación, normalmente apunta y van a apuntar fundamentalmente a soja porque el maíz tiene un costo también importante. Aunque los costos en soja con la problemática de maleza y en los últimos tiempos ha elevado en forma muy importante también el costo de hacer una soja. Bueno, en realidad los costos están muy altos, los alquileres también, así que lo que tenemos que hacer es pensar en tener un buen clima para tener una alta producción. Hugo, te hago una consulta con respecto a la semilla de trigo o de, bueno, de soja por ahí no es tan complicado, o de maíz con respecto a la seca del año pasado, si puede haber faltante de alguna variedad o algún híbrido. Todos los semilleros en lo que se refiere a maíz han tenido una producción muy pequeña con respecto a un año normal. O sea, va a haber faltante. Hubo también carryover excedente del anterior, que eso lo van a seguir vendiendo, lo han conservado en cámaras. No sé si alcanzará o no alcanzará, pero la producción es menor. En materia de soja es terrible, es muy complicado. Nosotros hemos cosechado lotes de 700, 800 kilos de lotes que eran para semillas y algunos no van a servir. O sea, hoy una semilla que tenga el 80, 85% es muy bueno. Entonces va a haber problemas también. El productor que pueda llegar a tenerlo, bueno, utilizará más kilos, pero el problema es general. Hubo problemas en la producción de pasturas, hubo lotes de lotos que no hubo producción, hubo problemas muy serios. Así que, bueno, va a haber problemas. Va a haber problemas, así que vamos a tener que acomodarnos como podamos, con lo que hay. Bueno, Hugo, y contame cómo está Abrapampa con el asesoramiento a los productores. Bueno, ahora se va a estar desarrollando una charla, pero siempre al lado del productor, en asesoramiento, acompañamiento y, bueno, siempre junto a la persona que lo necesita. Sí, correcto. Estamos siempre con el productor, con los laboratorios, tratando de hacer charlas informativas de productos nuevos. Hay una innovación en el sistema productivo debido a las problemáticas de maleza también, a las resistencias. Por eso también hacía hincapié de los costos. Hoy sale mucho, y más en un año que no acompaña con el clima, de combatir malezas. Entonces se torna todo más problemático. Pero bueno, estamos tratando de ahora, hoy, por ejemplo, hacemos una charla de barbechos para ir más o menos tomando a corto plazo y en buena medida las malezas para que no llegara un momento en que se torne inmanejable. Así que, bueno, sí, estamos siempre al pie de cañón y tratando de innovar con otro tipo de negocios, de ver la posibilidad de que sea algo más, cada vez un poquitito más específico y apuntar a negocios más particulares.